Y miren, pues ya hemos contado muchas veces el riesgo que hay ante los meteoritos. La NASA lo ha dicho, lo ha dicho, bueno, todos los organismos importantes del tema astronómico. Elon Musk hace poco también mencionaba sobre estos riesgos y sobre la falta de preparación que hay. Aunque la NASA reconoce que no hemos logrado detectar un meteorito que en los próximos 100 años sea seguro que va a impactar a la Tierra, no se ha visto todavía ninguno. Claro que podría estar a días de chocar con nosotros y no nos daríamos cuenta. No hay todavía el suficiente equipo y tiempo y personal e inversión para poder estar observando hacia el 100% de los lados. Nos quedan muchos puntos muertos y no se están observando ahorita. Pues ahí, en esos puntos podría venir un meteorito, ni cuenta lo vamos a dar. Entonces, o nos vamos a dar cuenta muy tarde. Por primera vez, ahora sí se están poniendo en acción la NASA. Y no la NASA nada más. También, pues por ahí, se está uniendo esfuerzos con otros institutos para tratar de encontrar la manera de protegernos sobre un riesgo que es muy real, que podría ser mañana, pasado, en un mes, en un año, no se sabe, y que no se ha hecho nada, no se ha invertido al respecto. Y sí, nos han pasado meteoros cercas. El susto llegó en el 2013 cuando cayó este meteoro en Rusia. Dejó mil heridos, mil heridos. Ninguno de gravedad, por suerte, porque cayó en un lago congelado, pero solamente con el paso de ese pequeño meteoro, porque estaba pequeño realmente, solamente con el paso y la velocidad supersónica que traía, generó una onda de choque que destruyó las ventanas de más o menos 2.000 edificios, generando más de mil, bueno, poquito más de mil heridos. Solamente unos cuantos llegaron al hospital, porque había heridas un poco más grandes, pero no fueron de gravedad. Ahora, si hubiera impactado en Rusia, en esa pequeña ciudad donde pasó, hubiera sido la paranoia y empezarían a actuar en esto. La NASA junto con la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea, la ESA, la versión de la NASA pero europea, van a estar ya trabajando para ver la posibilidad de desviar asteroides o desviar meteoros peligrosos. Se dio una conferencia, por cierto, en Roma, en la cual han discutido, debatido públicamente, cómo podrían desviar un asteroide. Han prometido que van a trabajar en un proyecto que buscará, un programa, un proyecto que buscará que entre la Agencia Espacial Europea con la misma NASA, van a diseñar técnicas ya reales, factibles, para llevar al espacio y poder proteger el planeta. Seguramente al rato vamos a escuchar que China o Rusia o Japón pudieran unirse, que son de la India también, que son de los que más rápido y que más están avanzando últimamente en ese desarrollo. No creo, no creo que también podamos descartar que al rato ya sea Amazon o ya sea SpaceX, porque ya ves que tanto Amazon con un proyecto espacial, disculpen que diga Amazon, pero es que no me acuerdo el nombre, no se me ha quedado la compañía esta de Amazon, que tiene una compañía específica para el tema espacial, y SpaceX, que esa sí ya se me queda más grabada, que es la de Elon Musk, que también tiene su compañía y que se han desarrollado bastante. Entonces yo creo que al rato vamos a ver un ejercicio multi, como se llama, como muy global, muy diverso, y del cual esperemos allá realmente un escudo ante estos problemas. Hay otra situación también que algún día nos va a traer problemas, que son las tormentas solares, que ahorita hemos tenido suerte, pero una tormenta solar grave, grande, va a ser un problema. Ahora, las tormentas solares aumentan cada 11 años y lo vuelven a bajar, pero cuando bajan, digamos que quedan un poco más arriba, cada vez más arriba, cada vez más arriba. Las tormentas solares cada 11 años van a ir siendo cada vez más grandes, cada vez más grandes. Entonces en 50 años o más, pues las tormentas solares van a ser muy complicadas para el planeta y tendremos que protegernos tanto físicamente como los electrónicos. La misma universidad de Harvard ha desarrollado un proyecto que no lo van a hacer, o sea, por lo menos ellos no tienen el presupuesto, dice no tener un geste de aproximadamente 4 mil millones de dólares para hacer un escudo global, un escudo en el espacio, el cual podría proteger de las tormentas solares el planeta. Se desplegaría solamente cuando haya riesgos y cuando no, pues se vuelve a pagar. Está interesante el proyecto ese, pero requeriría miles de millones, se calcula en un principio, podría costar mucho más, pero hicieron un cálculo de 4 mil millones de dólares que podría aumentar porque el mantenimiento y mil cosas más. Pero bueno, ahí está el tema, al menos se está trabajando en este asunto que ya hemos conversado tantas ocasiones. No es, vamos, no es cualquier cosa, me parece que es importante eso. Ahora, vamos a ver qué está pasando con... Vamos a...